Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sí, bueno, nosotros este cuatrimestre vamos a empezar un ciclo de charlas abiertas en donde van a participar estudiantes, docentes, no docentes, toda la universidad, toda la comunidad educativa del CURSA y por qué no de la comunidad en general de Viedma, con el objetivo de poder generar charlas, conversaciones, debates en torno a temáticas de interés, dado este proceso electoral que venimos transitando y que a partir de eso acá en la universidad van surgiendo dudas, consultas e incluso debates en las aulas y que nos parecía que era necesario generar un espacio en donde todas las carreras de la universidad junto con nuestros docentes podamos sentarnos a discutir estos diferentes modelos, por ejemplo, de educación o modelos de sociedad que cada uno de los candidatos van proponiendo. Últimamente se están empezando a dar muchos debates en torno a qué educación queremos, qué universidad queremos, cuál sistema es mejor o más eficiente, dicen algunos candidatos. Entonces, poder en la universidad pública generar esos espacios más allá, digamos, de las diferentes miradas que podemos tener justamente hacia la universidad pública. Dar esos debates, dar esas discusiones y que creo que nosotros, los jóvenes, tenemos que empezar a poner sobre la mesa, bueno, estas cuestiones que para nosotros son importantes, cuál es el acceso a la educación, qué es lo que queremos para nuestra universidad. Ahora vamos a empezar este miércoles a las 4 y media de la tarde acá en el Hall del Cursa. Están todos invitados, además de nuestros compañeros y compañeras, también toda la comunidad de Viedma, de Patagones, que quiera acercarse y sumar su experiencia, su voz, su opinión, incluso escuchar qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que estamos haciendo, me parece que es fundamental empezar a colectivizar las discusiones y es por eso que la universidad tiene ese rol fundamental en nuestra sociedad. Así que están todos invitados.